En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, alabado sea nuestro Señor Jesucristo, que hay dos hermanos, hoy celebramos la fiesta del Arcángel San Rafael, cuyo nombre significa Medicina de Dios. Y esta fiesta que tiene un origen remoto, al menos del siglo X, se extendió más bien en tiempos recientes a toda la Iglesia Universal, el pontificado del Papa Benedicto XV, que sucedió en el solvio pontificio a San Pío X. San Rafael Arcángel, como él mismo nos lo dice, en esta epístola del libro de Tobías, es uno de los siete espíritus que están ante el trono de Dios, que tienen acceso, que tienen entrada al lugar santo. Y por tanto, de los tres que conocemos su nombre, por la Sagrada Escritura, San Gabriel, San Miguel y este, San Rafael. Este tiene una tradición que refleja hoy el Santo Evangelio, que en tiempos de los judíos se creía que era él el que bajaba a aquella piscina de Betesda a mover las aguas para que, haciendo la función que revela su nombre, medicina de Dios, fueran curados toda clase de enfermos. Pero en el libro de Tobías nos revela también otros datos importantes acerca de la función de San Rafael y que para eso también lo invocamos como protector en los caminos, porque él fue el que acompañó a Tobías en su camino hasta encontrarse con Sara, la hija de Rahué, que era su pariente y que después sería su esposa. Buscaba Tobías un acompañante, alguien que fuese no solamente su compañía, sino también su auxilio y protección. Y Dios nuestro Señor envió a Rafael bajo la apariencia de Azarías, el hijo de Ananías. Será finalmente cuando cure a su anciano padre, en Nínive, a Tobías, donde se revele como quien es, como el arcángel del Señor. Y también tiene que organizar una especie de exorcismo, atando a Satanás, que, como bien sabemos, tenía poseída a Sara y hacía que todos los maridos que tenía pues fuesen muertos. Por tanto, nosotros que siempre buscamos imitar a los santos, también tenemos que ser imitadores de los santos ángeles y de lo que ellos representan y hacen ante el trono de Dios, pero también ante los hombres. Es decir, que nosotros proclamamos todos los días en el prefacio que nos unimos a las voces angélicas para cantar las divinas alabanzas, pero también tenemos que ser protectores, custodios los unos de los otros, imitando la función que ellos realizan enviados por Dios entre los hombres. Y precisamente hoy, San Rafael, que como significa su nombre es medicina de Dios, podemos entenderlo como el remedio que viene del cielo, que viene de lo alto. Y como nosotros en nuestra vida podemos ser un remedio para los demás, una medicina, algo saludable, en vez de todo lo contrario, algo venenoso, conzoñoso, que en vez de aliviar y de sanar, envenena y quita la salud al prójimo. Y así, imitar a San Rafael supone precisamente hacer el bien, hacer todo aquello que repercute, no solamente en la salud física, que también lo podemos hacer, una persona que está de caída, podemos levantar el ánimo, una palabra de consuelo, con un gesto de cariño, de afecto, con un servicio que podamos hacerlo, y en otras muchas realidades de la vida, podemos ser verdaderamente medicinales para los demás, y no lo contrario. Pero buscando especialmente esa salud, no solo del cuerpo, sino del alma. ¿Cuántos están enfermos, agonizantes, languideciendo en su alma? Nosotros podemos llevarle el remedio del cielo, el remedio de lo alto, como lo hizo San Rafael con el anciano Tobías. Pues, imitando a los santos, a los ángeles, hoy a San Rafael, seamos enviados, y que verdaderamente los somos enviados por Dios a hacer el bien, a cuidar a nuestros hermanos, en definitiva, a amar al prójimo como a nosotros mismos. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.